Francisco García Paramés, director general de inversiones de Bestinver, gestora española de fondos de renta variable con la cual Crédit Andorra mantiene una alianza estratégica, ha ofrecido una conferencia sobre las expectativas de los mercados de renta variable. 2012 ha sido el año en que la crisis del euro ha llegado a su punto más álgido. Las medidas de austeridad y los problemas de solvencia en los países de la periferia de la Unión Europea han debilitado la economía de Europa y, por consiguiente, el año pasado fue uno de los más complicados en los mercados. García Paramés ha centrado su exposición en dos puntos que considera claves. En primer lugar, cree que los próximos 10 años serán mejores para la bolsa que los 13 últimos. Apunta que serán buenos años para la renta variable. La diferencia de la bolsa es que esa mejora la recoge mucho más rápidamente que otra serie de activos. Y realmente también lo que ocurre es que los alternativos a invertir en renta fija ahora mismo es que las rentabilidades que dan son tan bajas, el 2% que es que para un inversor, aunque no quiera, se tiene que considerar seriamente invertir en bolsa, en renta variable. Asimismo, opina que ya se empieza a ver la luz al final del túnel. El experto inversor ha añadido que el estado de la rentabilidad de la renta fija es tan bajo que es aconsejable invertir en renta variable. Pero no todo es oro lo que reluce. Reconoce que ahora mismo la bolsa se encuentra en un mal momento. En este sentido, los pequeños inversores no invierten debido a los malos resultados y espera que empiece el crecimiento para que vuelvan a recuperar la confianza. Francisco García Paramés ha dado una serie de consejos para las personas que quieran invertir. Recomienda que se invierta al dinero que no se necesite a corto plazo. Que le dedique el mismo tiempo que le dedica a la compra de su coche y a la compra de su casa. Con eso yo creo que no le saldrán mal las cosas. O sea, hay que decir, un poquito de cuidado, un poco de esfuerzo y plantamiento de hucha. Es decir, dinero que no necesitas con un horizonte temporal mínimo de 4 o 5 años. Eso es lo que le recomendaría a cualquier señor que no estuviera muy especializado en inversión en general. Los ajustes que se han hecho en el mercado inmobiliario son un buen avance para que la situación económica mejore en los próximos años. También cree que una vez los sueldos han bajado será más fácil abrir una empresa en España. Al final de la conferencia, el amplio número de asistentes ha podido plantear sus dudas al reconocido inversor. Gracias. Gracias. Gracias.